La presente iniciativa tiene el objeto de definir los requisitos que deben cumplir las pilas y baterías secas que se ofertan y consumen en la Ciudad de México, con la intención de aminorar los riesgos que representan dichos productos para el medio ambiente y la salud pública. En este sentido, se propone limitar la venta de pilas secas y baterías que puedan exceder los límites máximos de mercurio, cadmio y plomo Gracias por ver el video